Señores, sí, tenemos que hablar ahora del homenaje a los campeones mundiales en la historia del boxeo nicaragüense. Esto se realizó hoy en el auditorio principal de la Universidad Americana, Juan, que sigue desarrollando el deporte, promoviendo lo que son las distintas disciplinas deportivas. Ahí estaba Adonis Rivas, estaba Rosendo Álvarez, los gemelos Alvarado, también Luis Pérez, es decir, la mayoría de campeones mundiales recibieron este homenaje por dejar en alto el nombre de Nicaragua a nivel internacional. Román Chocolatito González, por supuesto, tetracampeón del mundo nicaragüense, Rosendo Álvarez, bicampeón del mundo y el único que mandó a la lona a Ricardo Elfinito López, ahí con su medalla y también con su placa conmemorativa. Estaban por ahí las autoridades de la Universidad Americana haciendo estos reconocimientos. Luisa Pérez, que también ganó dos coronas mundiales y que hoy dirige lo que es el gimnasio de boxeo en el mercado Roberto Huembes. Y también, por supuesto, Adonis Rivas, el leonés, que ganó también dos coronas mundiales. Y sí, qué decir, de Félix Gemelo Alvarado, que busca también ser bicampeón, ha saltado recientemente a la categoría de las 112 libras. Ya fue campeón en 108 y ahí está su hermano, su hermano, perdón, gemelo también, que es René Alvarado, que conquistó el título 130 libras de la AMB. Tenemos declaraciones de los campeones mundiales y de este bonito homenaje que entregó la Universidad Americana, por supuesto, a estos destacados campeones mundiales del boxeo nicaragüense. Agradecido, de verdad, con la Universidad, pues, reunir a todos los campeones es un honor estar aquí en esta linda mañana y, pues, esperando en Dios que así mismo, pues, le demos ejemplo a los jóvenes, ¿verdad? Y, pues, la nueva generación al día de mañana que van a ser los futuros campeones del mundo. Y estar reunido aquí con todos los campeones es un honor. Román, y mucha generación, mucha de esta generación, ¿no?, te creció viendo como los Alvarado, como el Gallito Roja, como el mismo Cristófer Rosales. Vos los inspiraste y te da seguramente orgullo verlos ahora ellos que han coronado sus sueños, igual que vos. Exactamente, así mismo, así como comencé yo, así comenzaron ellos, así vienen las nuevas generaciones, esperando en Dios que ellos el día de mañana puedan ser, ¿verdad?, futuros campeones para Nicaragua y, pues, orgullosos de estar reunidos con todos los campeones. Y, Román, ya la última para dejarte, ¿no?, quiero preguntarte, ¿qué hay de cierto de la pelea que se puede venir en un futuro para Román González? ¿Qué se te ha dicho? ¿El Gallo, el Van Rodríguez? No hay nada todavía, no hay nada confirmado, estamos en eso todavía, estamos en la expectativa de qué es lo que viene y, pues, esperando en Dios que vengan buenas cosas a finales de este año. No, yo creo que es algo que nos agrada a nosotros los deportistas, ¿verdad?, después de que la gente mire el trabajo que uno hace, ¿verdad?, y de lograr ese sueño, ¿verdad?, de todo boxeador, ser campeón mundial, yo creo que es un gran reconocimiento para todos nosotros. René, y seguramente transmitir, ¿no?, todo lo que han logrado a las nuevas generaciones, porque ellos se inspiran en boxeadores como ustedes. Sí, no, la verdad es que nosotros tratamos de hablar con los jóvenes que están más acercados a nosotros, de transmitirle eso, ¿verdad?, que soñar es algo muy bueno, ¿verdad?, para lograr nuestro objetivo, para lograr nuestros sueños y hay que trabajar por ello. Y qué mejor, ¿verdad?, que nosotros, los gemelos alvarado, ¿verdad?, para que miren, ¿verdad?, que todo sueño se vuelve realidad. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por darme la vida y tener salud y poder disfrutar de los reconocimientos que nos está brindando la UAM. Gracias al rector de esta universidad, mi amigo Martín Guevara, que tuvo una excelente idea, reunir a todos los campeones mundiales en una sola familia. Y el día de hoy, pues, estamos muy agradecidos, muy contentos, porque los méritos se dan en vida. Y eso, uno se lo lleva. Aquí tenemos este reconocimiento y por todos los logros que hemos hecho en la vida como boxeador. Y yo siempre honro a Dios por eso, porque todo lo que dice fue gracias a su voluntad.